Música Hola mis estrellas, he terminado de trabajar me voy a comprar a Carrefour que no necesito acá ni alguna cosita me he puesto este top buenísimo en la... aquí creo que no se nota tanto parece más diferente el color pero es el mismo casi color que el de la falda muy muy parecido y mi falda que me compré en el centro el otro día y estas chanclas que son de Primar la verdad es que son muy cómodas porque llega como muy atrás esto de aquí y la pisada y todo, son comodísimas la verdad y como voy en coche pues me las pongo no voy a ir a la moto así que bueno bueno mis estrellas ya he llegado de la compra y os voy a enseñar porque me han parecido los precios genial, genial dentro que está todo caro pero bueno, mucho mejor porque aparte como tenía un código de... un papelito de descuento de 6 euros pues me ha parecido genial yo ahora os voy a enseñar todo lo que he comprado y vosotros me decís si os parece que ha sido caro, ha sido barato o qué tal, ¿vale? y si puedo voy a ir mirando como no son muchas cosas voy a ir mirando los precios aquí para enseñároslo, ¿vale? me he traído patatas me he traído... dos kilos y pico a 95 céntimos el kilo que me parece que está fenomenal estas patatas que están súper bien ahora las voy a meter aquí en mi cacha me he traído patatas porque voy a hacer un puré hoy de patatas y batatas que venís más a ir a comer y estas estaban a... bueno, las patatas carísimas, ¿eh? a 2,55 el kilo me he traído casi un kilo 2,46, carísimas los tomates, esto porque los grandes estaban carísimos me he traído estos pequeñitos porque están duritos y se pueden utilizar para ensaladas a mí no me importa que sean pequeños y en este caso estaba el kilo a 1,50 y me han salido en 77 céntimos los mangos también estaban muy bien de precio aunque me salen más baratos en el mercadillo estaban a 1,99 me he traído dos por 1,98 y la verdad es que tienen muy buena pinta mirá, me han caído todas las patatas excepto las que he dejado aquí para hacer el puré tres patatas y esta patata y esta que tenía media que es con lo que voy a hacer el puré hoy para comer y me han cabido todo lo demás ahí esta cebollita que no me cabía aquí que ya está llena y no me cabe la pongo aquí tampoco pasa nada o también la he podido poner con los ajos tengo que comprar ajos bueno, la he de poner a ver con las patatas estoy locao en mi cachavo estoy encantada seguimos me he traído este suavizante que es mi preferido de vermel y este me ha salido en 3,25 ahora enseño después la carne y la chacina que me he traído me he traído estos fluxer que al llegar a caja me he dado cuenta estos arcos dentales me he dado cuenta que estaban la segunda unidad al 50% no lo sabía pero bueno he cogido dos porque nosotros lo utilizamos mucho y me han salido a ver a ver a ver a ver arcos dentales mira 30 unidades por 2,90 céntimos pero me han quitado 45 céntimos de la segunda unidad por lo tanto me ha salido a un euro sí a un euro con 80 es que son 60 arcos no sé yo si los de mercadona salen más económicos no lo sé pero bueno me he traído estos ahora les voy a enseñar la chacina me he traído 3 latas de cerveza alhambra que a mi hijo y a mi marido le gustan cuando él viene a comer las tomamos si no no tomamos más que agua y las cervezas salían a 64 céntimos cada una he traído miel de caña esta de esta marca Nuestra Señora del Carmen miel de caña de azúcar porque voy a hacer berenjenas fritas y la miel de caña me ha salido ay jolín la miel de caña me ha salido a 2,49 vale me he traído un brick de leche de de Carrefour sin lactosa semidesnatada que me ha salido a a 86 céntimos he traído estos dos paquetitos de zanahorias porque estaban de oferta mirad en Carrefour lo que pasa hay que estar muy pendiente de las ofertas mirad un montón porque hay cosas que merecen la pena pero hay que mirar vale entonces en este caso estas zanahorias pues mirad me han salido a ver dónde estaba aquí me han salido a 56 55 céntimos cada paquete pero es que después tenía un código de segunda unidad exactamente que me ha quitado 28 euros quiere decir que me ha salido como a 40 céntimos menos de 40 céntimos cada paquete y tiene medio kilo de zanahorias entonces estas son más pequeñitas de las que yo utilizo pero me da igual porque me han salido súper bien de precio y me he traído luego el paquetito ¿qué más? me he traído un tinto de verano Saint David clásico con casera normal y otro de la casera de limón que es como le gusta Ismael y estos me han salido el 1,70 pero no especifica cuál y 1,99 creo que la casera es el más caro 1,99 y 1,70 ¿vale? me he traído este queso de 4 pesos lo utilizo mucho para las carnes y ese tipo de cosas y los 4 pesos me han salido por 1,69 ¿dónde está? hay hay 1,69 los huevos que es este paquete que me ha salido muy bien de precio talla M 20 unidades he traído los 20 por 2,99 que me parece que está muy bien y ahora pues la verdura he traído pepinos siempre tengo mucho hago mucha ansa de pepino a 99 céntimos el kilo 73 céntimos porque me he traído casi un kilo he comprado dos berenjenas grandes para que las voy a hacer ahora fritas con miel a ver pues lo enseño a 1,29 el kilo 92 céntimos me parece que está bien de precio me he traído dos nestarinas porque no sé si estarían buenas o dulces o no a 2 euros el kilo 56 céntimos dos nestarinas lo que me ha parecido carísimo es el pimiento me he traído un pimiento de estos grandes verdes para hacer de comer y estaban a 2,29 el kilo me ha salido un pimiento verde 74 céntimos pero es que el rojo ya es que flipas el rojo está a 2,25 también es que el pimiento es grande me ha salido un pimiento 1,18 pero la verdad es que es enorme enorme están súper frescos y después siguiendo la la recomendación de mi querida seguidora Elena de San Sebastián he comprado pimiento de estos chiquititos no son de estos chiquininos del padrón que no pican porque son bastante más caros estaban a 2,25 el kilo estos salían a 1,35 el kilo 74 céntimos pero es que mirad me he traído un tamaño lo voy a abrir pues mirad un tamaño muy propio para freír no son grandes del todo pero son pequeñitos no como los chiquititos tienen los otros pero un buen tamaño para freír y lo que voy a hacer es que los voy a freír todos y los voy a poner en un tupper para dejarlo en la nevera como guarnición de toda la semana y ahora os voy a enseñar la chacina y la carne he traído 150 gramos de chorizo y 150 sachichón siempre compro el mismo que es un producto andaluz y está riquísimo y 200 gramos de pechuga de pavo braseada que estaba de oferta hoy para hacer unos canelones con el jamón cocido y me ha salido todo a 5,85 a ver si aquí sale el precio exactamente la pechuga de pavo a 9,95 pero estaba mucho más barata estás equivocado el precio estaba 8 euros y pico no me he dado yo cuenta de mirarlo se ha equivocado bueno a 11,80 el salchichón y 11,80 el chorizo pero sí se ha equivocado en la pechuga braseada porque estaba a 8 con algo bueno da igual esto yo lo pongo junto en este cacharrito que ya hoy se llama de una vez que me regalaron una vez creo que fue en día y la verdad es que viene fenomenal incluso jamón cocido alguna vez también lo pongo aquí encima que no pasa absolutamente nada y lo guardo todo juntito esto no porque lo voy a hacer hoy los rollitos esos así que aquí lo pongo lo guardo se cierra herméticamente y la verdad es que funciona genial mirad lo primero he pedido dos pechugas de pollo pero cuando me he dado cuenta me ha dicho la chica dice ah está más rebajada de lo que pone aquí estaban a 4,49 el kilo entonces han salido a 2,88 entonces después le he pedido dos más para congelarla porque me parece que un precio fantástico para pechugas de pollo que no han salido a 3,22 he pedido estas que son más grandes y he estado a 1,25 me he traído dos filetes de vacuno porque ya tengo otros dos en la nevera que es lo que voy a hacer hoy de comer lo voy a hacer empanado con el puré y las berenjenas y este me ha salido a 9,75 el kilo los dos filetes 3,3 euros de cerdo pues me he traído medio kilo de carne picada de cerdo vale de lomo de lomo no de jamón de cerdo y casi medio kilo también así picada para hacer una cazuela de patata y esta estaba a 5,75 el kilo aquí está vale y esto es para hacer o albóndiga o para hacer pasta la dividiré en dos partes solamente la albóndiga y esto para una cazuela de patata y todo esto es lo que me he traído donde estaba el tique aquí está el tique era todo 51,28 me parece que está fenomenal ya el precio pero como tenía un cupón de descuento de 6 euros se me ha quedado la compra en 45,28 ya os digo yo que todo esto ve aquí lo pone ay que gracioso pone ventaja obtenida en su compra acumulado del club tengo aparte un tengo aparte un código de esto un papelito con un euro 50 también de descuento para otra compra y ahora me ha salido de acumulado 52 céntimos el descuento 6,73 y me ha ahorrado la compra 77,25 pues ya me diréis tal y como está la cosa que te ha ahorrado 7 euros en una compra que además te sale más barata y ya os digo yo que todo esto todo lo compras en Mercadona y son mínimos 70 euros porque yo no sé vosotros pero yo soy una persona que casi siempre compro lo mismo no suelo daría mucho mi dieta hoy por ejemplo compro pepinos para freír pero de carne y eso suelo comprar casi siempre lo mismo porque casi siempre comemos lo mismo y más ahora que yo me cuido muchísima alimentación entonces creo que hubiera sido mucho más cara la compra en Mercadona estoy muy contenta ya me estoy haciendo a todo lo que compro a donde tengo que ir al Carrefour antes estaba más perdida ahora ya sé lo hago más rápido porque voy mejor y la verdad que bueno pues contenta decime vuestra opinión si habéis notado los precios que hayan bajado en algún sitio es verdad yo el otro día fui al líder a comprar una cosa y estaba el líder petado no había tanta gente en Mercadona porque también me llegué a Mercadona porque donde yo voy están muy cerca uno del otro fui a comprar cuatro cosas que me gustan del Mercadona y había mucha más gente en el líder con diferencia pero yo en el líder no me acostumbro a comprar no sé si habéis probado dos cosas os parece más barato el líder o el Carrefour decirme algo voy a recoger y me voy a pasar a hacer la comida que son ya las son ya las 1 y media y mi hijo viene a comer hoy porque esta tarde vamos me va a acompañar a Laurín que nos vamos que me voy a comprar ya el casco de mi moto el casco nuevo tengo mis perejenas con miel que están riquísimas un puré que he hecho de patata y batata y el filete de ternera empanada este ya me estoy comprando un casco que bonito es mi casco estaba entre este que se tiene comprado que vale 110 euros o o este que también está chulísimo este está muy chulo pero la verdad es que el otro está muy guapo que es este me pasa que el otro es mi talla pero mira que bonito es mi moto es azul pues le queda precioso un casco muy bonito me lo estoy comprando en Navarro Hermano hola mis estrellas he estado esta mañana bueno a partir de media mañana que he tenido trabajo después me he ido a arreglar una cosa al banco he ido a recoger un top que había que coserle esto de aquí del pecho porque se va a ir a los botones he hecho un montón de cosas he ido a la playa y después he ido a comprar pan allí arriba en el quinto pino el pan este que yo compro y después me he ido a un chino y he comprado unas cositas voy a enseñar las cositas que he comprado pero no sé si enseñar así o así mirad me he comprado este pijamilla mirad este tipo así de este tipo así de de camisoncillos que son de lo compro en un chino que son así como de algodoncito con este dibujito queda muy gracioso y lo utilizo bien como pijamita o como para estar en casa que son muy fresquitos también me los pongo para estar en casa y me he traído este que me ha salido 4,99 y este que es monísimo quizá vaya y me traiga otro de otro color porque me encanta mirad con estos lacitos de color inchis y este ha salido a 5,50 está muy chulo por atrás así como rizadito se le pueden regular la estirante la verdad que por el precio me parece genial ya digo como para tener como ropa como para estar en casa y me he traído este pantalón de deporte en rosa en fucsia flúor así cortito que seguramente pues me lo veréis esta tarde que voy al gimnasio de estos cortitos no por media piedad son de los cortitos y queda monísimo yo tengo una camiseta del mismo color o en azul ya veré con qué me lo pongo y pues me he traído el pan de calabaza pan de castaña que es este mirad que mirad que ha ido gente a comprar pan a esta panadera y este que es de camut con zanahoria que es el de camut esta que te mueves este ninguno lleva trigo apto para celíaco en fin genial y este es el top que he ido a recoger supongo que esto lo vais a ver después ya de que salga el haul de de mira la muchacha me la ha planchadito pero se ha arrugado la moto claro el haul de mango mirad es este que es amarillo aquí se ve vainilla pero no es vainilla es amarillo amarillo no amarillo pollo pero amarillo porque a mí el color que se ve aquí ahora mismo no me gusta es amarillo no sé si con esta poniéndolo así a ver si poniéndole esta cámara a ver es que se ve vainilla pero no es amarillo y lo que he hecho es que se lo he llevado a alguien a una chica que cose me lo ha cosido todo esto aquí a máquina entonces así cuando me lo pongo estoy más cómoda porque no se me abre de aquí me falta ponerle estos dos botones que lo tengo ahí guardado vale y listo y que más nada más aquí están las cosas de la playa y punto final hoy voy tengo que dar tengo dos o tres citas aquí por casa que tengo que dársela a las clientas y hoy voy a comer un filete de ternela que me sobró ayer que comí aquí el niño ya viste que hice bueno las berenjenas estaban de muerte así que hoy ah hice os tengo que decir yo sé que lo tenía que enseñar a ver ayer freí una sartén a la grande de pimiento rojo amarillo hay poquitos porque no tenía mucho y verdes y esto porque una seguidora mía de San Sebastián de San Sebastián que se llama Elena me dijo que ella lo hacía estuve con ella hablando un rato el domingo y me dijo que ella hacía eso toda la semana que lo hacía también con la zanahoria y las cocía las guardaba y las congelaba y que así tenía para toda la semana así que bueno yo he frito los pimientos y los tengo para acompañar las comidas y hoy como ya no hay sobre un filete de ternera pues que lo tengo aquí pues voy a hacerme un filete de ternera a la plancha pero tengo que comer a las 2 y media a las 2 y media haría 16 horas voy a comer probablemente a las 3 y media para hacer 17 horas de ayuno porque había cogido un kilo que ya lo he perdido pero me falta medio más para quedarme en 72 y medio que es en el peso que quiero estar entonces yo con un kilo lo pierdo medio kilo lo pierdo así es mucho más común y pues eso voy a comer el filete de a la plancha con pimientos y eso es lo que voy a comer y para Rafa voy a hacer la ensalada de garbanzos que no sé si os acordáis que el otro día dejé aquí los garbanzos que aquí los tengo mirad aquí tengo los garbanzos voy a hacer la ensalada de garbanzos si eso ahora os lo grabo pero ah tengo también verduras vale pues entonces a ver verduras que cocía habichuelas patatas y zanahorias quizá me coma también un poquito de eso con el filete el filete tiene una pinta un poco extraña pero vamos ayer no lo comí y estaban riquísimos a la plancha con pimiento y verduras eso es lo que voy a comer hoy pero voy a romper el ayuno dentro de una hora para que sean en vez de 16 17 horas con un o sea con un con un licuado vegetal vale de pepino apio manzana como yo me lo hago siempre voy a empezar a a romper el ayuno así por cierto esta mañana me he tomado el azúcar y la tenía en 1,70 en ayunas y me ha asustado un poco ahora me tienen que hacer una analítica súper completa para lo de las manos pero me la he tomado dos veces y me ha salido primero 1,69 1,74 creo que eso es mucha azúcar si entendéis alguna por aquí decirme algo aunque cuando veáis este vídeo probablemente ya el médico me lo habrá dicho pero bueno no sé me ha acojonado un poco hola mis estrellas me paso por aquí porque como sé que no la vais a ver y me vais a preguntar pues voy a explicar qué es lo que ha pasado con Nala Nala ya no está en la casa se fue otra vez con la señora que me la dio pero os explico más o menos para ponerlo en situación ¿vale? cómo fue aunque queréis que os lo explique para que lo sepáis Nala la compró una señora mayor con ochenta y tantos años que no podía cuidarla entonces se la llevó su nuera que es mi seguidora y clienta mía para buscarle a alguien que la quisiera entonces cuando a mí como ella sabía que había estado aquí en casa sabía como yo trataba las perras y tal me lo ofreció a mí la primera dice porque yo sé que a ti te gustan mucho los perros y tal entonces yo le dije que sí mal hecho por mi parte sin pensar en mi pinky ¿vale? pero sí que le dije que la iba a tener con un periodo de prueba no le dije me la quedo y ya está le dije mira yo la voy a llevar a mi casa voy a ver cómo lo lleva la pinky y tal y bueno durante dos días la perra estuvo muy mal no la dejaba tranquila al tercer y cuarto día parece que se había adaptado un poco y estaba más tranquila pero los últimos cuatro días que estuvo aquí la perra pues mi pinky se puso mala una noche tuvo fiebre la otra noche estuvo a punto de asfixiarse no paraba de respirar fuerte como le pasaba a mi muñeca y yo me asusté muchísimo y es que estando aquí el primer día la perra le vino la regla a Nala ya no era un cachorro era adulta y nada más que hacía pegarle o sea pegarle en una perra chiquitita pero con el hocico le pegaba mucho en las patas de atrás a mi pinky que es donde ya le duelen las caderas quería montarla como si fuera un macho supongo que intentando pues que este terreno fuera suyo porque ya era una perra muy territorial como era mi muñeca pero claro mi muñeca se crió desde chiquitita porque era la hija de pinky se crió con ella desde pequeñita entonces pues con toda la pena porque yo ya le había cogido a la perra muchísimo cariño la perra es preciosísima pero tuve que llamar el domingo a las chicas porque mi perra mi pinky pasa una noche muy mala y entonces le dije que sintiéndolo muchísimo muchísimo pues no podía quedármela lo siento muchísimo yo sé que os gustó mucho la perrita la perrita era para comérsela pero a mi perrita pinky ya le queda no sé cuánto tiempo le puede quedar ya claro ella no ve casi no escucha entonces la otra le venía de pronto y le pegaba en las patas pero todo el día o sea eso era todo todo el día entonces claro mi perra no podía seguir así ya no creo que se fuera a acostumbrar porque ella sí que le regañaba y le intentaba morder pero claro cuando le venía por un lado pues se ponía muy nerviosa ahora está súper tranquilita mira aquí está acostadita tranquilita y es que se me cae esto y no puede ser que mi perra en los últimos años de vida que le queden pues esté con ese nerviosismo y agobiada y asfixiándose por la noche de tanto ajetreo porque ella está acostumbrada a estar tranquilita y no puede ser ese mismo día que yo se la entregué se la llevó un matrimonio que decía ella que era la segunda opción que tenía un matrimonio que tenía muchas ganas también de tenerla un matrimonio joven y dice que está súper feliz con ellos que está muy bien que está muy tranquila que sea muy tranquila dentro de lo que ella no es tranquila que está muy bien con ellos dicen que ellos si tienen otro perrito y que se lleva bien con él no lo sé puede ser que sea un perro macho que a lo mejor no es hembra o que sea un cachorrito que no es una perra mayor porque de hecho esta chica que a mí me la dio la nuera de esta señora mayor tiene una perra mayor porque yo le dije bueno ¿por qué no te la quedas tú? dices que yo tengo una perra y es mayorcita digo claro pues a mí me ha pasado lo mismo tampoco me la he podido quedar por eso una lástima pero bueno a lo mejor ahora habrá gente que me diga bueno que eso no es un juguete que se pueda descambiar los comentarios que hay normalmente pero bueno no ha sido el caso porque primero que yo no la he comprado segundo que yo ya se lo dije que tenía que tener un periodo a ver si se adaptaba a mi perra o no y bueno yo lo he hecho con muchos perros yo he cogido perros me acuerdo una no sé si os acordáis de Coqui una perrita que yo he cogido una clienta mía que fui a su casa y la tenían abandonada en otro piso sola una perrita que pasaba dos kilos y medio era preciosa y la tenían estaba muy mal con los dientes muy mal total que ese mismo día yo le digo mira no la perra me la voy a llevar yo y ya veré lo que hago con ella entonces me la traje la llevé al veterinario se le operaron los dientes lo que le faltaran de las vacunas y le busqué una dueña para para que la cuidara y está con una señora que también tiene dos perros que está contentísima con ella hace eso hace ya años fue al principio casi me parece hace como cinco años así que yo hice eso con Coqui lo he hecho con muchos perros en el transcurso de mi vida los he cogido de gente que no la ha querido yo los he cuidado y tal y cual le he buscado una persona fiable para que se los quede y ya está en este caso ha sido al revés esta chica me la doy a mí yo lo he intentado no ha podido ser y ahora está con otra pareja que esa perrita tan preciosa una perra con pedigree que yo nunca más compraría un perro pero bueno esta señora lo compró ella también pues la pobre mujer se equivocó porque creía que la iba a poder tener al final no ha podido ser porque le daba más trabajo de lo que ella pensaba una señora ya muy mayor y bueno pues se le ha buscado otra familia y no pasa nada ni pasa nada con esta señora que la ha dado ni pasa nada con la seguidora mía que también le ha buscado una familia ni conmigo porque lo he intentado no ha podido ser y está con otra familia que la quiere muchísimo así que bueno os lo digo y os lo aclaro porque sé que me voy a preguntar por ella ya en los vídeos no la vais a ver pues para que lo sepáis me ha dado mucha pena de verdad que la he hecho muchísimo de menos ya estamos a jueves y me acuerdo de ella cada día porque era muy simpática es verdad que cuando estaba conmigo en la calle la perra era buenísima no le ladraba a ningún perro estaba conmigo aquí sentadita así yo estaba tomando un café sin problema ninguno pero al llegar a casa con Pinky era imposible Pinky ella estaba tranquila conmigo y Pinky estaba dormida y digo yo ay menos más se levantaba Pinky para ir al patio detrás de ella que se iba a darle las patas bueno horrible así que bueno pues no ha podido ser ya no me va a pasar más eso sí lo sé no voy a coger a ningún perro ni tranquilo ni cachorro ni de ninguna manera no quiero que esto me vuelva a pasar porque yo también lo paso mal porque me ha dado mucha pena la he hecho de menos pero por supuesto antes estaba mi perrita que ella es muy mayor y tiene que tener los últimos años de su vida tranquilo y sosegado como está ella ahí tranquilita ya se mueve va a su patio huele sus macetas va a su aire y esto no puede volver a pasar así que bueno pues eso es lo que quería decir no 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 CC por Antarctica Films Argentina